Número 4 y los payasos ¡Mira la música! ¡La número 4, ingeniero! ¡Vamos, con los armas! ¡Cóquen, marcas! ¡Los vệ, los tríos, los tríos, los tríos! ¡Etna eee! ¡Eee! 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 Vamos a ver ahora un papá que está defendiendo una canción. ¿Es un papá? ¿Dónde haya un papá? Es que hay un papá, tu papá, ¿dónde está tu papá? ¡Dice que no! un papón es que vamos a poder preguntar a los papás porque las mamás siempre les gana sobre todo el dulancito que manda a las mujeres ¿sí? ¿es cierto? y ahí nos vemos por comentar por tener una vez en la vida a los señores en hacer un señor que va a dedicar a los hombres y él me va a ayudar a cantar la canción ¿listo? ¿eh? 1, 2, 3 en un mundo sin saludo en un patito la canción en la vida en la vida la vacuna con el título ¡oh! ¡se le olvidó el cuadro! ¡ah! y digamos sin papá no sean nada ya sé que todas las mamás van a ganar mira, ahí está el papá que ya se la vendió en un tedio para los señores para el padre pasan a mi papá pasan a hacer aquí ¡Puesy! queriendo que vas a pegar tu vieja, ¿eh? Allá viene el señor amigo, ahí está Allá viene el señor amigo, de allá atrás él sí sabe Déjelo pasar, déjelo pasar El señor Antonio, luego ¡Aca! A ver, el solito porque si no lo hacen que se equivoque A ver amigos, una, dos, tres El uno es un palito, el dos es un patito El tres es un carabajo ¡Y ya se equivocaste! Sigue el último papá y si no vamos con las mamás A ver allá, mi amigo de allá dice que sí se la peñó ¿No estás diciendo que tú? Él se la peñó A ver, pásale Él se va a llevar su dije Su dije dominoso Allá va Listo, ¿eh? Déjelo pasar, déjelo pasar Y no lo interrumpan Una, dos, tres El uno es un palito Con ritmo El uno es un palito 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!